En esta nube no me tocas en la que te ama Ni nos toca ser juntos la que aman y recuerda a este reloj En esta nube no coinciden nuestros universos Ni podemos describir un verso que describa nuestro amor En esta nube no nos toca caminar el mundo Y viajar hasta lo más profundo de este cielo que se abre En esta nube nuestra historia nunca comenzó Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo contemplar la aurora Tal vez en otra vida somos tú y yo Y que te muestra a ti con una misma voz Tal vez en otra vida me mame tu boca todas esas ansias Tal vez en otra vida estamos distantes por las distancias Tal vez en otra vida somos de la luz Tal vez en otra vida seas primero tú En esta vida No, en esta nube no nos toca decirnos te quiero Ni gastar el poco de dinero que he quedado en el cajón En esta nube aunque duela tanto aceptarlo Y me quede con ganas de dar lo que le quema el corazón En esta nube no nos toca decirnos te quiero En esta nube nuestra historia nunca comenzó Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo contemplar la aurora Tal vez en otra vida somos tú y yo Que cante nuestro tiempo en una misma voz Tal vez en otra vida me mame tu boca todas esas ansias Tal vez en otra vida este amor distante corte en las distancias Tal vez en otra vida somos de la luz Tal vez en otra vida seas primero tú En esta vida no Tal vez en otra vida somos de la luz Tal vez en otra vida seas primero tú En esta vida no No En esta vida no 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 No